Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente Pero ahora estamos pasados de moda, como casarse a los 20 De nosotros solo van en la tele y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató, que éramos tan diferentes Si teníamos problemas resolvíamos, y si algo nos gustaba lo comprábamos Pasaban los días más nos enamorábamos, hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente, y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó, sin el feliz es por siempre No, qué, no, de lo que fuimos Tú, ya, no estabas, así es el destino No hay, no, detrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos No, qué, no, de lo que fuimos Tú, ya, no estabas, así es el destino No hay, no, detrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos Baby, antes que nos conocían, siempre nos decían Que esto así no funcionaría Éramos la noche y el día, esto se moría Pero lo que no lo veía No, éramos nosotros Seguimos intentando Hasta que llegó la despedida, queríamos que fuera de por vida Pero No, 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 no No, 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 no No, pero sincero pero también no es mintiendo No, 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 no Y todo lo que hicimos por amor De nada no decía Si teníamos problemas resolvíamos Y si algo nos gustaba lo comprábamos Pasaban los días más nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No, que andaba De lo que fuimos Que todo ya me estaba Así es el destino No hay, no hay, me atrabas Sigue tu camino Nosotros ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos, baby No, que andaba De lo que fuimos Tu, yo, me atrabas Así es el destino No hay, no hay, me atrabas Sigue tu camino No hay, no hay, me atrabas Pero nunca lo entendimos, baby Lady, lady This is the big one La nana de Argentina Y todo lo que hicimos por amor De nada De nada más Y todo Y todo lo que hicimos por amor De nada más